Devocional del día 5 de marzo Busca tu gozo en Jesús Mateo 23, 5 al 7 Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los llamen Rabí, Rabí El picor del amor propio tiene ansias de que la autoaprobación lo rasque Es decir, si nuestra alegría es sentirnos autosuficientes no nos sentiremos satisfechos si los demás no ven o no aplauden nuestra autosuficiencia De ahí que Jesús haga esa descripción de los escribas y fariseos en Mateo 23, 5 al 7 Es irónico, la autosuficiencia debería de liberar a la persona orgullosa de la necesidad de que los demás le alaben ya que eso es lo que significa suficiencia pero evidentemente existe un vacío en lo que se suele llamar autosuficiencia El yo nunca fue diseñado para satisfacerse en sí mismo o para confiar en sí mismo nunca puede ser suficiente solamente somos hechos a imagen de Dios pero no somos el mismo Dios somos sombras, ecos así que siempre habrá un vacío en el alma que lucha por ser satisfecho con los recursos del yo Las ansias vacías por la alabanza de otros señalan el fallo del orgullo y la ausencia de la fe en la gracia continuada de Dios Jesús vio el terrible efecto de esta comezón por la gloria humana la nombró en Juan 5, 44 cuando dijo ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único La respuesta es, no podéis La comezón por la gloria de otros hace que la fe sea imposible ¿Por qué? Porque la fe es estar satisfecho con todo lo que Dios es para nosotros en Jesús y si nuestra inclinación es obtener la satisfacción para nuestra comezón de la aclamación de otros nos alejaremos de Jesús Pero si nos volvemos de nosotros mismos para buscar la satisfacción es decir, nos arrepentimos y vamos a Jesús para disfrutar de todo lo que Dios es para nosotros en Él es decir, tenemos fe entonces la comezón será reemplazada por una fuente que salta para vida eterna Ver Juan 4, 14 Traducido del devocional Soled Joyce de John Piper Que Dios les bendiga